Desde el día que yo acepté a Cristo como mi salvador Prometí aceptar su palabra Hablar siempre de su amor y de su maravilla Prometí aceptar tu palabra Desafiar toda mi tentación Entregarme de lleno a tu obra Porque en ella encontré salvación Me propongo servir en tu vida Útil ser en tus manos Señor Hazme fiel y valente en la lucha No permitas que caiga el terror Hermano querido Hermana amada Lo que has dispuesto en tu vida A servirle al Señor Lo que te has propuesto Hablar de su maravilla No te quedes callada Levántate y ve a predicar Yo vivir pecador no comprendo Mi vivir fue muy lejos de ti Más perdonas, pecados, horrendos Si en verdad Si en verdad Acudimos a ti Padre nuestro Que estás en los cielos En la tierra Y en otro lugar Danos hoy Nuestro paz cotidiano Y en nosotros Ven pronto a reinar Amigo querido Amigo querido Jesucristo te está llamando Que me endurezcas tu corazón Acérdale hoy tú también Y sírvele con amor Bendito Jesús Un día Jesús Llegó a mi ser Ahora soy feliz Venga que el Espíritu Santo te abrace Me ha dado la paz Me ha dado el perdón Ahora soy feliz Levántate tus manos Y dile Espíritu Santo Toca mi vida esta noche Que del día Que yo acepte a Jesús Él me llenó de su paz Me llenó de su amor Por eso soy el hombre Más feliz De todo este mundo Dale volumen a tu palma Dale volumen a tu palma No tengas miedo a avanzar No tengas miedo a llorar Venga que el poder de Dios te abrace Cámbale con libertad Cámbale con libertad Ya que te toque bien Que te abrace Un día Jesús Llegó a mi ser Ahora soy feliz Y ha dado la paz 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 Y ahora soy feliz Un día Jesús Llegó a mi ser Ahora soy Llegó a mi ser Y ha dado la paz Y ha dado la paz Y ha dado el amor Y ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Yo dice papá Tengo preparado sorpresas grandes para tu vida No dejes de alabarme No dejes de testificar De mi poder De mi madre Está tocando el poder De Dios Hermana Está tocando el poder De Dios Hermano Alábale Alábale Con libertad Ahora te hagas tu larga Y suelta tu lengua Habla con Dios Habla con Dios Un día Jesús Llegó a mi ser Ahora soy feliz Me ha dado la paz Me ha dado el perdón Ahora soy feliz Un día Jesús Llegó a mi ser Ahora soy Me ha dado la paz Me ha dado el perdón Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Oh Oh Yo veo Yo veo Juegos Sobre la cabeza De muchos Aquellos hombres Y mujeres Que van a ser Lleno del poder De Dios Recibe hermana Recibe hermano El poder De Dios Te abraza El poder de Dios te llena Está aquí, está aquí, está aquí Siéntelo Siéntelo Te toca, te toca, te toca, te toca, te toca Te llena, te llena, te llena Y abraza el poder de Dios Te ha dado Jesús Te aplaude, te aplaude Que viva Cristo Que viva el Rey de Reyes Único amigo fiel y amigo de verdad Tarde mi recuerdo A ti volver anhelo No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Sarallo y palacios Corriendo el mundo entero A todos los prefiero Mi hogar, mi dulce hogar Mi hogar Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Mi hogar Mi dulce hogar Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Más dulce que mi hogar Que cien le queda Más dulce que mi hogar Desciende Mas sin dulce que mi hogar De mil delicias llena La dicha del hogar Música Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Mi hogar Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Gracias Señor Para habernos concedido un dar A todos los que te servimos Y te amamos de todo corazón Gracias Jesús Gracias Señor Por darnos el privilegio de poder amarte Por darnos el privilegio de poder adorarte Y de poder servirte con todo nuestro corazón Ayúdame Amarte todos los días de mi vida Ayúdame a servirte con fidelidad Con amor Y con toda la fuerza de mi corazón Papito lindo Te amo Te amo papi hermoso Amarte solo a ti Señor 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 Y no mirar atrás Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Seguir Seguir sin desmayar, Señor Buscar con ti tu altar, Señor Y no mirar atrás ¿Por qué no te mudes conmigo, mi hermana y hermano? Y ahí donde estás en este momento Le dices adiós, solo a ti quiero amarte, papito lindo Solo a ti quiero servirte No importando la lucha, no importando la prueba Quiero amarte solo a ti Iba a la baza y a la baza, la baza Tu presencia, mi vida, papi, yo siento tu amor Te amo, papi, te amo de todo Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrar con ti, Señor Y no mirar atrás Dile, mi hermana Dile, mi hermana Dile, mi hermano Amarte solo a ti, a lo que quiero Jesús No me dejes, Padre No me dejes, Padre En la lucha y en la prueba Yo quiero amarte solo a ti Quiero amarte siempre a ti, papito lindo Su presencia está en medio nuestro Su amor se siente en este lugar Está contigo, mi hermana Está contigo en este momento, mi hermano Tú no estás solo Tú no estás sola El Espíritu Santo está contigo Ya muy pronto Quedará ese día glorioso De ser llamados por esa lista Que está en las manos De nuestro mismo Dios Cuando la trompeta suene En aquel día final Y que el alma eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas A su patria y a su patria y a ella Y que sea pasada lista Lleve estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo me responderé Cuando allá se pase lista 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 A mi nombre yo te diré responderé Que glorioso será ese día Que glorioso será ese día Y su gloria y a su gloria y a su gloria Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo me responderé A mi nombre yo te diré responderé Y que sea pasada lista Y que sea pasada lista Y que sea pasada lista Lleve estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo pedí responder Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Por nada te quedes hermana Por nada te quedes mi hermano Ya muy pronto nos vamos con Cristo Un aplauso fuerte al Rey de Gloria Cantamos con gozo Quiero oír las palmas de todos Dele volumen Señor Ayuda a tu siervo Ayúdanos oh Dios Señor Ayuda a tu siervo Ayuda a tu siervo Ayúdanos oh Dios En los momentos de lucha En los momentos de prueba Cuando la gente se olvide Ayúdanos oh Dios Ayúdanos oh Dios Yo nunca te he abandonado Yo nunca te he dejado sola Yo nunca te he dejado sola Hoy día la promesa que no te he dado Señor Señor Ayuda a tu siervo Ayuda a tu siervo Señor, ayúdalos, oh Dios Señor, ayúda tu sierva Ayúda tu sierva Ayúdalos, oh Dios En los momentos de lucha En los momentos de prueba Cuando la gente se olvide Ayúdalos, oh Dios En los momentos de lucha En los momentos de prueba Aunque la gente se olvide Ayúdalos, oh Dios Te voy a dar ese respaldo Que vienes pidiendo en secreto Yo te voy a guiar a victorias grandes Dice papá Y alabas, ayúdalos, oh Dios Y alabas, ayúdame en mí Cuando la gente se olvide Ayúdalos, oh Dios Ayúdalos, oh Dios En los momentos de lucha Solo la bendición de Jehová Es la que enriquece Que no haya tristeza con ella Bendito Jesús Bendito Rey de Gloria Bendito Jesús Gracias, Señor Gracias, Señor Por darme un ministerio Me has dado la vida Paciencia también Me has dado una esposa Para vivir feliz Y siento tu presencia Aquí en mi corazón El diablo quiso Destruir mi ministerio Destruir mi vida Trayendo mi aflicción Pero nunca, nunca pudo Pues tú estás conmigo Ahora yo te canto Ahora yo te canto En victoria, oh Señor Hermanos y hermanas Agárrense del Señor El diablo nunca puede Si clamamos al Señor Machácale la cabeza Destruyalo con poder Destruyalo con poder En el nombre de Jesús Hay victoria en el nombre de Cristo No te des por vencida, hermana No te des por vencido, mi hermano Tú que clamas por tu hogar Tú que clamas por tu matrimonio Tú que clamas por tus hijos Y tu familia en el nombre de Dios Gracias Señor Por darme un ministerio Me has dado la vida Paciencia también Me has dado la casa Para vivir feliz Y tengo tu presencia Aquí en mi corazón El diablo quiso Destruir mi ministerio Destruir mi vida Trayendo mi aflicción Pero nunca, nunca, nunca pudo Pues tú estás conmigo Ahora yo te canto En victoria, oh Señor Hermanos y hermanas Agárrense del Señor El diablo nunca puede Si clamamos al Señor Machácale la cabeza Destruyalo con poder Destruyalo con poder En el nombre de Jesús Gracias por la vida de mi esposa, padre Gracias por la vida de mis hijas Y gracias por la vida de mis padres Y gracias por esa casa Que nos ha dado donde vivir Y gracias por esa familia grande Que nos ha dado en tu evangelio Gracias Jesús La honra y la gloria Sea para nuestro Dios viviente Hacedor de maravillas Se levantó de los muertos Y ascendió a los cielos Para prepararnos su lugar Estoy agradecido por mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido por mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y su nombre alabaré Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Y su nombre alabaré Todos los días estamos en deuda con Cristo Porque Dios subida por nosotros No se lo debo a Dios en la cruz en la cruz del Calvario Yo no sé si tú eres agradecido también con Dios Mi hermano y hermana Por lo que Él ha hecho en tu vida Por lo que te ha regalado Estoy agradecido por mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido por mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y su nombre alabaré Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y su nombre alabaré Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y su nombre alabaré El apóstol Pablo dijo dar gracias en todo tiempo Papito lindo Quiero darte gracias por este ministerio Gracias por mi familia Gracias por ocupación y vencer Gracias por todos tus siervos papito lindo Ayúdanos todos A pelear la buena batalla de la fe Ayúdanos por favor He peleado la batalla He ganado la carrera He peleado la batalla He ganado la carrera He guardado la fe Por lo demás Me está guardada La corona De justicia La cual Me dará el sueño No importa el sufrimiento Ayúdame a seguir hacia adelante Padre río Ayúdame a seguir hacia adelante Ayúdame a tu siervo A tu sierva Ayúdame a tu sierva Ayúdame a seguir hacia adelante La batalla He ganado la carrera He peleado la batalla He ganado la carrera He guardado la fe por lo demás Me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Pastor, siervo de Dios, sierva de Dios Luchemos hasta llegar a la meta final Bendito Jesús Bendito Dios para siempre Te alabo Padre mío Tu alabe triste en su presión Enfermo estaba y sin perdón Entonces Cristo vino hacia mí Con gloria a Dios, Él me libertó Entonces Cristo vino hacia mí Con gloria a Dios, Él me libertó Me libertó, me libertó Me libertó Me hundiendo hierros de esclavitud Siento la gloria a Dios, Él me libertó Siento la gloria de mi Jesús Con gloria a Dios, Él me libertó Hoy ascendiendo cada vez más Las tinieblas, las tinieblas, las tinieblas Pasando más Hoy cantando la gloria a Dios, Él me libertó Amigo querido Amigo querido Tú que andas en busca de paz, Él me libertó Y de libertad de ese bicho donde el diablo Te ha atrapado y te tiene encadenado Amigo querido Acepta hoy a Jesús, Él es el único que te puede libertar No más pecado, no más dolor Nada en el mundo te hará volver Adiós tristeza, adiós prisión Con gloria a Dios, Él me libertó Adiós tristeza, adiós prisión Con gloria a Dios, Él me libertó De libertad, de libertad De libertad, de libertad Rompiendo hierros de esclavitud Siento la gloria de mi Jesús Con gloria a Dios, Él me libertó Siento la gloria de mi Jesús Con gloria a Dios, Él me libertó Estoy agradecido contigo papito Porque libertad, de libertad Porque libertaste mi vida Libertaste a mi familia Y nos ha dado hoy el privilegio de poder adorarte Recibe la honra y la gloria a Jesús En los negocios de mi rey Me conviene siempre estar Se vale llorar en la presencia de Dios Levanta tus manos, a donde quiera que yo voy A donde quiera que yo voy Él y conmigo siempre va Levanta tus manos, quiero oír la voz de todos En los negocios de mi rey Levanta tus manos, a donde quiera que yo voy Él y conmigo siempre va Deja que el Espíritu Santo te abrace No tenga miedo a danzar No tenga miedo a llorar ¡Te toca! ¡Te llena el poder de Dios! Dile que te abrace Dile que te toque Dile Señor Elígeme Elígeme tú esta noche Levántame también a mí esta noche En los negocios de mi rey Me conviene siempre estar A donde quiera que yo voy Él y conmigo siempre va En los negocios de mi rey Me conviene siempre estar ¡Decláralo! A donde quiera que yo voy Él y conmigo siempre va Si no fuera por el Señor Quiero ir Quiero ir Quiero ir Quiero ir Quiero ir Si no fuera por el Señor ¡Brítalo! ¡Vamos a Elisa! Él es mi salvador Señor 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 A quien iremos Si solo tuvieres Palabras de vida eterna Señor Señor ¡Está a tu lado! A quien iremos Si solo tú tienes Palabras de vida eterna ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Está descendiendo sobre tu vida! Te toca, te toca, te toca, te toca, te toca, te toca ¡Sacúdete ahora en el poder de Dios! ¡Sacúdete ahora en el poder de Dios! ¡Te bautiza! ¡Te bautiza! Soy feliz Soy feliz Yo soy feliz Por su gracia 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 Soy feliz Señor ¡Sacúdete ahora en el poder de Dios! ¡Sacúdete ahora en el poder de Dios! ¡Sacúdete ahora en el poder de Dios! Envías tu poder, envías tu poder, envías tu poder Tienes sobre tu vida Envías tu poder, envías tu poder Queremos más poder, queremos más poder Yo quiero más poder ¡Levanta tu voz! ¡Levanta tu voz! ¡Pídelo! ¡Pídelo! ¡Auméntame la fe! 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 Bautízame Señor, bautízame Señor, bautízame Señor Bautízame Señor, bautízame Señor, con el fuego de tu Espíritu Santo Espíritu de Dios Ayúdame, 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 ayúdame Maestro Yo te seguiré, yo te seguiré Maestro Yo te seguiré, yo te seguiré Más allá Queremos al Señor Más allá Se mueve, se mueve, se mueve con su poder Se mueve, se mueve, se mueve con su poder Se mueve, se mueve Más allá Está descendiendo Está descendiendo Está descendiendo Está descendiendo Está descendiendo Está descendiendo El Espíritu Santo Eso es El Espíritu Santo Eso es Eso es Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 ¡la libertad! Así, 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 así se alaba a Dios El fuego está cayendo, el fuego está cayendo El fuego está cayendo Se rompen las caderas El fuego Quema, quema, quema el poder de Dios Quema, quema el poder de Dios Alista, alista, alista Llegó, llegó, llegó Llegó al poder de Dios Llegó, llegó, llegó Llegó al poder de Dios Quédale la libertad 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 Se toca, se toca, se toca, se toca La vida alzaba en el poder de Dios La vida alzaba en el poder de Dios Y dale la libertad Y dale la libertad Usión de Dios Usión de Dios Usión de Dios Usión de Dios Te llena, te llena, te llena el poder de Dios Te llena, te llena el poder de Dios Decime tu sanidad Decime liberación 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 Jesús de Sanidad 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 Él está a tu lado, él está a mi lado Llena, llena, más, 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 más Te llena, te llena, te toca, te libera Ahora, cuando, más, 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 más Recibe la gloria Recibe el poder y la autoridad Ahora, llena Dile que te llene Dile que te llene Dile que te bestice Dile que te liberes Dile que te sale Quiere que te hable Se va a lo vacío, se va a lo vacío Embréate ahora en el poder de Dios Desaparece la hernia, desaparece el tumor Desaparece el cáncer, desaparece la enfermedad La genética, la estorbo mental, rebeldía Soberbia, mentira, orgullo, homosexualidad El bien vivo, pereza, fuera, 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 fuera ¡Eres libre! 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 Te maldita esta noche Te sanas, te limpias, te restauras Te sanas, te limpias, te restauras Te sanas Te sanas Te sanas Por donde quiera que vayas Mi presencia irá contigo A saber como yo voy a conceder lo que anhela tu corazón Debemos correr hermanos Todo el día de nuestra vida Hasta llegar a la meta final Luchemos todos los días Ya queda poco tiempo Debo correr hasta llegar A la meta que él me picó Debo correr hasta llegar A los brazos de mi salvador El enemigo luchando está Para destruir lo que Cristo ha hecho en ti Pero en su nombre Yo he de vencer Y correré, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar A la meta que él me picó Debo correr hasta llegar A los brazos de mi salvador Hay que lucharme hermano Aunque haya crítica Aunque haya desprecios en este mundo Hermana, sierva de Dios, solista, cantante, banquedista Sigamos todos los días Sigamos luchando hasta llegar A la meta final Debo correr hasta llegar A la meta que él me picó A la meta que él me picó Debo correr hasta llegar A la meta que él me picó A los brazos de mi salvador El enemigo luchando está Para destruir lo que Cristo ha hecho en mí Pero en su nombre Pero en su nombre Yo he de vencer Y correré, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar A la meta que él me picó A la meta que él me picó Debo correr hasta llegar A los brazos de mi salvador Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Yo no quiero volver atrás, papito Agárrame fuerte, Señor mío No me dejes, papito, Lito Quiero ir contigo Quiero llegar contigo hasta el final Gracias, Jesús Por tu respaldo siempre en nuestra vida, Señor Ayúdame a exaltarte Ayúdame a exaltarte Mi salvador Si no fuera por el Señor ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estarías tú? Si no fuera por el Señor ¿Dónde estaría yo? Él es mi salvador Si no fuera por el Señor Si no fuera por el Señor ¿Dónde estaría yo? Él es mi salvador ¿Para qué pecar si soy salvo, si ya tengo santa cruz? ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar, para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar, para qué pecar contra Dios? Espíritu de Dios Hoy yo siento su presencia Ayúdame, 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 ayúdame Espíritu de Dios Siéntelo como te acaricia mi hermano Guíame, 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 guíame Espíritu de Dios Una tubo linda conmigo diciéndole Guíame, 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 guíame Guíame con tu poder, guíame con tu poder Guíame con tu poder, guíame con tu poder Úsame con tu poder, úsame con tu poder Úsame con tu poder, úsame con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder La fortaleza de los cristianos Es el espíritu tanto de Dios La fortaleza de los cristianos Es el espíritu tanto de Dios Si, si, si Siéntelo como te abraza Yo soy testigo Tú eres testigo Del poder de Dios Si, si, si Yo soy testigo Tú eres testigo Del poder de Dios Mejor es luchar y no desfallar Porque el que lucha Llegará a vencer Mejor es luchar y no desfallar Porque el que lucha Llegará a vencer Porque el que lucha se celebrará Con Dios del Padre Por el que luchar Porque el que lucha se celebrará Que el que luchará Con Dios del Padre Con Dios del Padre Por el que luchar No tengo aquí No tengo aquí No tenemos nada de hermano y hermano Nada de este mundo Nada de este mundo Solo mi Cristo Mi vuelta Mi morada Mi morada No está en esta tierra Mi morada Está con el Señor Algún día volaremos para el cielo ¿Dónde mora Jesús mi salvador? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy hoy? Si hoy viniera el Señor ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy hoy? Si hoy viniera el Señor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Si hoy viniera el Señor Dios te está hablando amigo, amiga ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Si hoy viniera el Señor Ya la iglesia ya se va Ya la iglesia ya se va Ya la iglesia ya se va A encontrar al Salvador Ya la iglesia ya se va Ya la iglesia ya se va Ya la iglesia ya se va A encontrar al Salvador Jesús, pie de la nube Su iglesia a levantar Si tú no te preparas Aquí te quedará Jesús, pie de la nube Su iglesia a levantar Si tú no te preparas Aquí te quedará Me voy con él Ya me voy con Cristo Me voy con él Yo no me quiero Me voy con él Me voy con él Me voy con él Y hacia hoy en las trompetas la nube Me voy con él Yo no me quiero Yo no me quiero Me voy con él Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Allá está el poder de Dios Allá está el poder de Dios Siéntelo, siéntelo, siéntelo en tu corazón Recibe la gloria de Dios Recibe el fuego de Dios Te está tocando, te está llenando Recibe salida y no le estás Recibe fuerza de lo alto Ahora, 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 ahora Te toca el fuego de Dios Sopla ahora sobre tu casa Sopla sobre tu negocio Sopla el Espíritu Santo sobre tu trabajo Sopla Juego es el Espíritu Santo Juego es el Espíritu Santo Juego es el Espíritu Santo Está a tu lado, está a mi lado Está a tu lado, está a mi lado Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Recibe el Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Recibe el poder de Dios 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 Recibe la sanidad Recibe liberación Recibe la sanidad Recibe el Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy El apóstol Pablo dijo ¿Y quién me podrá separar del amor de Cristo Jesús? Hoy yo vengo a decirte mi hermano y hermana Que nada ni nadie puede y podrá separarte del amor de Cristo Nada ni nadie me morirá de la fe del Hijo de Dios Con su Espíritu no falta nada, de su Espíritu Santo Con su Espíritu lo tengo todo, de su Espíritu Santo Él me arrolla y me sostiene Nada ni nadie me morirá de la fe del Hijo de Dios Con su Espíritu no falta nada, de su Espíritu Santo Con su Espíritu lo tengo todo, de su Espíritu Santo Él me arrolla y me consuela En todo tiempo tenemos que estar firme Hermana y hermano yo vengo a decirte en el nombre de Cristo Mantengámonos firme, la victoria está segura Con nosotros en Cristo Jesús Nada ni nadie me morirá de la fe del Hijo de Dios Nada ni nadie me morirá de la fe del Hijo de Dios Aleluya Con su Espíritu lo tengo todo, de su Espíritu Santo Con su Espíritu no falta nada, de su Espíritu Santo Él me arrolla y me sostiene Nada ni nadie me morirá de la fe del Hijo de Dios Aleluya Nada ni nadie me morirá de la fe del Hijo de Dios Aleluya Con su Espíritu no falta nada, de su Espíritu Santo Con su Espíritu lo tengo todo, de su Espíritu Santo Él me arrolla y me consuela Posiblemente estás pasando por momentos difíciles Ahí donde estás en este momento de rodillas Yo te pido que levantes tus manos y declares Que nada ni nadie te podrá separar del amor de Cristo Tenga adiós mi hermano, tenga adiós mi hermano El Espíritu Santo está con ti Ay, es un buen amigo Mi amado Salvador Contaré lo que Él ha hecho para mí Abra bien su boquita Ay, ando me he perdido E indigno pecado Me salvó Y hoy me guarda Para sí Solo la voz del pueblo Me salva del pecado Me guarda Me guarda besa Promete estar Me guarda Me levanta volumen porque nos están grabando los micrófonos Él consuela mis tristezas Me quita todo a paz Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Aplausos al Rey de Gloria Allí un buen amigo Y es mi amado Salvador Y su nombre es Jesús de Nazaret El único amigo que no falla Que no traiciona jamás Delemonos a su palma Cabe conmigo Levanten su voz Ay, es un buen amigo Mi amado Salvador Contaré lo que Él ha hecho para mí Ay, ando me he perdido E indigno pecado Me salvó Y hoy me guarda Para sí Me salva del pecado Ah, qué bonito se oye Me guarda desatá Maradero Promete estar conmigo y hasta el fin Él consuela mis tristezas Me quita todo a paz Grandes cosas Cristo ha hecho para mí A su nombre A su nombre Si tú quieres conocer a ese amigo Solo debes abrir tu corazón Él puede cambiar tu vida Puede cambiar tu familia Él puede bendecirte Puede ayudarte y darte una Salvación 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 Yo sé que Jesucristo Hoy pronto volverá Me aguanto en la espera Si entre tanto Él nos prepara Un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz El creyente piel Y con él A demorar Si el mundo nos persigue Qué bonito se oye Si sufro tentación Álvaro Cópiame, Cris No puedo resistir La victoria me asegura Que me moví mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Aleluya Qué lindo es alabarte Jesús No hay gozo más lindo y hermoso Y el gozo de tu Espíritu Santo Acepta el amigo Él te ama Aleluya Cantos muy conocidos que Han llevado bendición a multitudes A diferentes partes del mundo No hay nada más lindo y hermoso Que poder alabar y bendecir el nombre precioso de Cristo ¿Por qué no hubo en eso hermosa voz conmigo y lo alabas? Donde quiera que me lleves Señor Contento yo te seguiré A donde quiera que tú digas mi Dios Allí estaré Si me dices que prediques Señor Yo eso haré Hoy vaya tú me ha perdonado Para eso me ha llamado Yo cumpliré Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto Por estar junto a mí Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo moriré Porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto Por estar junto a mí Ayúdanos Señor A poder alabarte Y exaltarte todo tiempo Donde quiera que me lleves Señor Contento yo te seguiré Donde quiera que tú digas mi Dios Allí estaré Si me dices que prediques Señor Yo eso haré Hoy vaya tú me ha perdonado Para eso me ha llamado Yo cumpliré Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto Por estar junto a mí Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto Por estar junto a mí Que merecer te exalta Señor Recibe la alabanza Recibe la honra y la gloria Papito hermoso Rey de los reyes Señor de los señores Mueva sus manos arriba Doctor de los doctores A él le sirvo yo Quiero escuchar más fuerte La voz del pueblo Levantando sus manos hasta arriba Rey de los reyes Señor de los señores Doctor de los doctores A él le sirvo yo Apláudele fuerte Y deja que te ministra esta noche Dale, vuelve a tu palma Dale, vuelve a tu palma Y gloria a Dios Y gloria a Dios Él vive, Él vive Él está con nosotros Me siento muy contento Porque Cristo me salvó Me siento muy contento Porque su sangre me limpió Eso Me siento muy contento Por su sangre me limpió Rey de los reyes Señor de los señores Doctor de los doctores A él le sirvo yo Rey de los reyes Señor de los señores Vamos, pues oiga Rey de los reyes Rey de los reyes Señor de los señores Es el infalor Jesús es un hombre No hay otros como él Me siento muy contento Porque Cristo me salvó Me siento muy contento Porque su sangre me limpió Me siento muy contento Me siento muy contento Porque Cristo me salvó Me siento muy contento Porque su sangre me limpió Rey de los reyes Señor de los señores Señor de los señores Señor de los doctores A él le sirvo yo Rey de los reyes Vamos, pues oiga Rey de los reyes Señor de los señores Señor de los señores Señor de los señores Señor de los señores A él le sirvo yo Viva la baza y a la banda Yo te amo, mi señor Y estoy contigo No desmayes con la crítica Con la lucha que ha llegado a tu vida Ya tienes tu respuesta Ya tienes tu milagro No detengas tu lágrima Deja que te abrace el Espíritu Santo Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre Gracias Señor Por habernos hecho libres de todo pecado Y darnos el pluejo de adorarte Oh Altísimo Señor Jesús Oh Grandísimo Señor Jehová Perdóname toda mi maldad Por mi grave intercesor Jesús Perdóname toda mi maldad Por mi grave intercesor Jesús Como el ciego cartilmeo ahí Exclamaba en alta voz Él decía Y con él a mí Me quité mi misericordia de mí Él decía Y con él a mí Me quité mi misericordia de mí Yo era ciego como Martimeo Pero Cristo ya me hizo ver la luz de tu santa palabra Por eso le alabo Con todo mi corazón Con todo mi corazón Con todo mi corazón Te amo papi Te amo rey Yo era ciego como Martimeo Pero Cristo ya me hizo ver Pero Cristo ya me hizo ver El camino que conduce al cielo Hoy le alabo por su grande amor El camino que conduce al cielo Hoy le alabo por su grande amor Cuando ciegos han venido aquí Para ver al hijo de David Mi Jesús con su gran poder A los ciegos que nos hace bien Mi Jesús con su gran poder A los ciegos que nos hace bien Amigo querido Solo Jesús puede libertarte De cualquier venda espiritual Que Satanás haya puesto en tus ojos Para que no vea la luz del Evangelio Acepta a Jesucristo Solo Él te puede cambiar Aleluya Cuando el hombre predicaba Se sentía el poder de Dios Ministraba a la gente bajo el fuego del Señor Se sanaban los enfermos, huían los demonios Porque el hombre era ungido por el Espíritu Santo Se sanaban los enfermos, huían los demonios Porque el hombre era ungido por el Espíritu Santo Pero un día el enemigo una flecha le tiró Y esa flecha malvada traspasó su corazón Que lindo se oye la voz del pueblo Hoy se encuentra perdido, muy lejos del Señor Humillado por el diablo, lamentando su condición Fuerte el aplauso esta noche, Él está con nosotros No digas que no puedes No digas que el vicio no puede dejarlo Acércate a Cristo, Él te puede cambiar Cuando el hombre predicaba, se sentía un poder de Dios Ministraba a la gente bajo el fuego del Señor Si sanaban los enfermos, huían los demonios Porque el hombre era ungido por el Espíritu Santo Si sanaban los enfermos, huían los demonios Porque el hombre era ungido por el Espíritu Santo Pero un día el enemigo una flecha le tiró Y esa flecha malvada traspasó su corazón Hoy se encuentra perdido, muy lejos del Señor Humillado por el diablo, lamentando su condición El Espíritu Santo, me llama mi hermano La herida que tú tienes, el Señor lamentará Si tú te reconcilias, Él te perdonará Él te restaurará Y de nuevo te crucerá Aleluya Acepta a Cristo, querido Él puede cambiar tu condición de vida Él puede libertarte de esas cadenas Donde el diablo te tiene atado Pero un día el enemigo una flecha le tiró Y esa flecha malvada traspasó su corazón Hoy se encuentra perdido, muy lejos del Señor Humillado por el diablo, lamentando su condición Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser El grupo no lo hará, quien lo jure lo podrá El Espíritu Santo puede cambiar tu ser Todo, 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 cambiarás Si aceptas a Jesús El brujo no te puede cambiar Busca a Cristo Porque solo en Cristo hay salvación No hay pecado No hay pecado Que Cristo no pueda quitarte No hay maldición Que Cristo no pueda quitarte Acepta a Dios Él te ama Aleluya Con todo mi corazón Con todo mi corazón